queridos amigos nuevamente hoy les voy a preparar una rica ensalada fácil de preparar sus ingredientes son mayonesa pasas pimienta cabanossi pimiento maní y sal miren aquí tengo también ya la papa sancochada y yo le voy a echar cabanossi pero si a ustedes no les agrada le pueden echar jamón o hot dog cualquier cosa le pueden echar y les va a quedar muy bien con la preparación le vamos a agregar un poco de pimienta al gusto ya saben un poquito de sal vamos a agregar miren ya agregué la pimienta sal cabanossi pimiento agregar un poco de pasas ya saben que es al gusto maní ya saben que lo dulce con salado es delicioso miren y mezclar mayonesa y lo mezclamos esta ensalada es súper fácil de preparar y muy rico miren amigos ya está terminado si no tienen maní le pueden echar pecanas ya eso es a criterio de ustedes es a su imaginación miren fácil de preparar solo mezcla está listo para el ratón espero que lo preparen en casa es súper fácil ya saben solo imaginación sigan suscribiéndose y por favor compártanlo gracias y